Muchísimas gracias, así es. En el interior de esta humilde casucha donde residía la pareja fueron encontrados los cuerpos con signos de violencia. Que esto nos ha dejado consternados, nosotros queremos que hagan la que sigue, que haga justicia. José de los Santos González Méndez, conocido como México, de 63 años, y Daisy Margarita Encarnación Brea, de 49, apenas tenían dos meses que se habían mudado juntos y aparentemente no tenían problemas. Yo parece que peleaban entre ellos, nunca salían afuera peleando, es lo que he sabido. Porque según yo, hablé con ella hace 15 días con mi hermana, porque yo siempre hablaba con mi hermana para relajarme, dice, me manda una foto de esa persona. Cuando vi la foto me dice ella, yo estoy, mire la persona que yo estoy, muy contenta, yo como la sangre me, cosas, no me, no me vibró, no me trajo buena vibra. Los familiares de la mujer están extrañados por la forma en la que se encontraban los cuerpos de José y Daisy, ya que la vivienda estaba cerrada y sin signos de violencia. Ella tenía las nalgas, tenía como unos moretones, como si él le había dado con el cuchillo, no sé si fue con las manos, y también como que ella tenía diversos golpes. Yo no sabía decirle muy bien porque han dicho como que él se dio con el cuchillo, pero también estaban diciendo como que él se envenenó. Lo preocupante ahora para los parientes de la fémina es que dejó una hija especial que milagrosamente sobrevivió, ya que se encontraba dentro de la casa al momento del hecho. Pero le hace falta a su madre al no ver, no ser como una persona adulta, porque ella anoche no durmió por la falta de su madre, entonces eso no condena a nosotros. Aún en la escena de la tragedia hay prendas ensangrentadas, los tenis del hombre Mosca y Edor ha muerto, sumado a un sepulcral silencio. Según un video grabado por la esposa, el hombre habría intentado suicidarse en otra ocasión. Los restos de la mujer reposarán en el cementerio municipal de San José en Matanzabaní. Por el momento son las noticias que les tengo, ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por este informe.